Hay quien hace patria escondidas, y arriesgando su vida, la llena de valor. Pone a la nación pro adelante, hoy navega constante, mi abrazo para vos. Vamos, portando la bandera, surcando las mareas, de un mar multicolor. Vamos, viajando por lo oscuro, con el sueño seguro, buscando ver el sol. Vamos, portando la bandera, surcando las mareas, de un mar multicolor. Vamos, viajando por lo oscuro, con el sueño seguro, buscando ver el sol. Vamos, viajando por lo oscuro, con el sueño seguro. Buscándome ver el sol. ¿Cuántas cosas que se dicen y cuántas preguntas que aún no tienen respuesta? Lo cierto es que en el fondo del mar, en algún lugar del sur, hay cuatro almas que todavía punan por decir presente. Lamentablemente, algunas personas y algunos cerebros nos fueron favorecidos en el momento de nacer. Y nos ocultan cosas que no deberían de ocultarnos. 44 almas, 44 personas que lo único que han hecho fue vestirse con los colores celeste y blanco, defender sus ideales y trabajar para la patria. Muchas familias, 44 en total, destruidas. Las responsabilidades después las hablamos. Lo bueno sería es que crezcamos como nación, crezcamos como sociedad. Y nos hagamos cargo de lo que hacemos mal. Hoy son 44. Mañana cuántas serán. Qué pregunta, ¿no? Yo dije el sábado pasado que juntemos las manos y que elevemos una oración. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos juntaron las manos y cuántos terminaron de rezar el Padre Nuestro? Me duele como argentino. Entiendo el dolor de cada una de las familias. Hijos que no van a ver a sus padres, hermanos que no van a ver a sus hermanos. Tíos que no van a ver a sus sobrinos. Cuánto dolor. Cuánto dolor. En algún momento algo pasó en el mundo y las redes sociales se llenaron de banderas francesas, haitianas, españolas. Las condolencias lógicas, sí, está bien. Después del ara San Juan no vi ninguna bandera argentina en ningún lado. Hoy, hagamos un acto de arrepentimiento, si se quiere, a las 22.44, apaguemos las luces en signo de dolor, en signo de pesar, en signo de condolencia. Hagamos una vez, una sola vez y por única vez, hagamos que nuestros corazones se unan a tanto dolor. Nuestro respetuoso minuto de silencio a los 44 héroes que ya no están con nosotros. Desde ahora, y hasta las 14 horas, somos efímeros. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Voy a correr el monitor porque me estoy perdiendo de algo y no quiero perderte. Perfecto, corre al monitor. Hola. ¿Cómo estás? Estabas escondido. ¿Viste? Estabas escondido. ¿Vos decís que es una nena? Estabas jugando. La parto al medio, mirá. Mirá que María está escuchando, te la vas a encontrar otra vez. Por lo que yo vi, por lo que yo vi, escuché a Percy y escuché esa italiana, si me hace pasta en la parte. La italiana. ¿Te habló así? ¿Tenía acento? Sí. ¿Tenía? Tenía. ¿Qué te dijo? No, a mí no, venía hablando con la amiga. No, a mí no. No, tampoco me iba a hacer cargo de quien era. Pero ahora ya sabe, en algún momento te tuvo a tiro. Sí, claro, pero ahora ya no me encuentra. No, no te encuentra, a no ser que vos lo vas a viajar. Y la veo y me bajo. Claro, porque si ella te ve por YouTube ahora ya te... Por eso, si la veo me bajo. Claro. ¿Vos te vas a acordar? ¿Eh? ¿Te vas a acordar? Sí, inolvidable. ¿Inolvidable? Bueno, saludos a María y a todos los que están del otro lado, como siempre, y nos prestan la oreja en este ratito que dimos en llamar Efímeros. Y tenemos nuestra página de Facebook, Efímeros Online, y también tenemos nuestras vías de comunicación. Que son el 7, el 4753. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Tenemos nuestras vías de comunicación. Decíla, Roberto. No, no. Nuestras vías de comunicación. Yo digo el de abajo, dale, voy a decir el de arriba. No, yo no. ¿Qué quiere el de abajo? 4753-5433 y el 4754-0507. Esas son las vías de comunicación. Digamos, ¿tenemos algún otro número de teléfono? Sí, que lo tengo. Que lo tengo, lo tengo, lo tengo, eh. Estoy acá. Yo tengo mi celular y tengo el WhatsApp, el WhatsApp. Y ahora te estoy mandando un mensaje. Y nuestro WhatsApp de Radio es el 117016-3259. Correcto. Así que si quieren hacer alguna mención, un comentario, alguna pregunta o simplemente opinar de cualquier cosa, aquí estamos para eso. Para escucharlos, para que nos escuchen. Y como siempre, hagan ejercicio mental a alguna de las preguntas o consigna que tenemos. Hablando de ejercicio mental. Ah, sí. El sábado pasado seguía haciendo ejercicio mental y hasta la tarde tarde. Bueno, y estuvo bien. ¿Viste cómo se agiliza la cosa? Sí, sí. El cerebro camina de otra manera. Aparte, encontrás soluciones a cosas que antes no. Bueno, bueno, ahí está. Son detalles. Son detalles. Para los que no puedan llamar y los están escuchando, no sé, ¿cuál sería la consigna de hoy? ¿Cuándo mentiste por última vez? ¿Te gusta esa? ¿Te gusta esa? ¿Cuándo mentiste por última vez? Se rió. Cinco minutos. Sí, sí, sí. Con exageración cinco. Esa risa es, digamos, la cómplice de la mentira actualizada, digamos. No, no, no. Pero ese es el ejercicio mental. Es la mentira. Sí, sí. ¿Cuál fue la última vez que mentiste? No, muchos años. Muchos años. Muchos años mintiendo. O sea que la última puede ser dentro de un rato. Una cosa así. Olvídate. Así que bueno, para todos los que estén escuchando, hagan el ejercicio mental. La última mentira que dijiste, si tenés ganas de comentarla o llamar por teléfono y hacer algún comentario de esto, estamos acá. Nuestras vías de comunicación ya las dimos. Tenemos nuestra página de... ¿De qué? ¿Qué pasa? La... ¿La qué? ¿Están llegando mensajes ya? Atendé el teléfono, pibe. Trátame suavemente. ¿Qué pasa? No. Yo... No, alguna vez te traté mal. Te traté que no fuera suavemente. No, no trataré. Fui agresivo. Sería de nosotros. Estoy cambiando. No, no, porque me puso nervioso como que lo estoy tratando. ¿Fui agresivo contigo alguna vez? ¿Cómo era la consigna del sábado pasado? La del sábado pasado. ¿Sí? No, no traje la table del sábado pasado. La tengo en otro lado. La tengo en otro lado. La tengo en otro lado. Sí. No, no, no la tengo. Lamentablemente. Que tenía que ver con la depilación y los pelitos. Ah, sí, si es verdad que las chicas que se depilan gozan más que las que no se depilan. Estamos escuchando tu respuesta. Pero eso fue del sábado pasado, no de hoy. Hoy es la mentira, así que ya la respuesta ya no va. ¿Depilada o con pelitos? Eso varía en el gusto del hombre. ¿Cómo el gusto? No, no, estamos preguntando una cosa. Uno va a gozar, depende de cómo vea si el otro goza. No, no, no. El tema es este. La pregunta era, si las chicas que se depilan totalmente gozan más que las que no se depilan. Esa es una cuestión. Si después vos tenés el hombre adecuado o no adecuado, eso es al margen. Vos tenés el hombre adecuado y siempre depilarte. Y como no querés perder la oportunidad de estar con el hombre que es el adecuado, no te depilás y gozas igual. ¿Qué tiene que ver? Vamos a mover la papa. La pregunta es la otra. Depilada o no depilada, vas a gozar acorde a si el otro goza. ¿Se entiende? Pero ahora la pregunta es esta. En un sexo casual. No entendiste. No entendiste. Sí entendí. A ver, en mi caso... Ah, ahí está, ahí está. Personalizalo, personalizalo. Ahí está. Eso. En mi caso, depilada. ¿Se goza más o se goza menos? Hiciste. Yo hablo por mí, depilada o goza menos. Yo dije, cuando me preguntó a mí cómo me gustaba, y yo le dije, hitleriana está bien. Con digotito. Con digotito. No, por eso. Porque hay hombres que no le gustan las chicas depiladas. ¿Le gustan con...? ¿Quién? ¿Quién? No, no sé. Nombrame, nombrame. Tengo para nombrar a varios, pero no los puedo mandar al frente. Este... ¡Eta! Sé que les gustan... ¿Varios quisieron ese comentario? A ver, yo tengo amigas y... Y hace el comentario de los amigos. Claro, de los amigos que han dicho que no les gustan las chicas depiladas. No les gustan las veces. Que les gusta el bosque. Palabras de ellos, ¿no? No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Listo, listo. No entremos en tema, no entremos en ese tema. El bosque, el bosque está bueno. Es vidrioso, es vidrioso, es vidrioso. El tema es que en el bosque se pueden enredar un montón de cosas. No te contaban... No, no, no. Es pasado. Bueno, es variar el gusto. Claro. Salís de acá y te sacas los bosques y te lo viendes. No, te piden anda bien del bosque. No, así que, bueno, no sé cómo salir de esto ahora. No, no, no tenemos que salir, es entrar el tema. Entrar, entrar. Bueno, bueno, nada. Bueno, así que depilada, totalmente depilado con bigotito. Caso personal, depilada. Caso personal. Y el resto no sé. Ups. 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 Yo dije, la vez pasada, que si yo me tuviera que depilar, entraría en una deuda más grande que la que nos dejaron los gobiernos, los que nos anteceden. No, pero ahora te ponen... ¿Qué? ¿Depilación definitiva pelo por pelo? Sí, no, sí, no, pelo por pelo no. Ah, no, si me tiran prea, me hacen así. Claro. Claro, grito hasta mañana. No, no. Yo conozco un amigo tuyo. Pero... Pelo por pelo, pelo por pelo. ¿Gritás una vez al mes? Sí, pero pelo por pelo. No, con la que te tiran. Una vez al mes. A mí me la podían tirar una vez al mes. O sea que si yo voy me la tiran una vez al mes. Claro. Bien. Hay que ir. Hay que ir. ¿Dónde tenemos que ir? Necesito, a ver, necesito tres o cuatro lugares porque es... No, yo con una vez al mes, no, uno al mes acá. Sí, con la vez al mes acá. Como ese que dijo, che, vos entre acto sexual y acto sexual, ¿fumás? Y el otro dice, sí, fumo, trabajo, corto el pasto, saco, paseo al pesto y hago una carrera universitaria. Un amigo tuyo una vez, le dijeron, a ese amigo tuyo no le gusta afeitarse. No, claro. No le gusta. Claro. Se afeita cuando ya le pica la cara, ¿viste? Ahí se afeita, ya boludo, ponete cera, atarado. Ponete cera. Sí, veinte días, ya está. Se mandó cera. No sabes. Claro. Veinte días. Para sacarme la cera. Sí, pe, pe. No sé por qué lo personalizás. No sabes. Lo más lindo que es que va, acá también. No. Cada vez que me estiraba, el agujero del boludo se me sacaba. No, yo sé que, a ver, yo sé que para que la mujer se produzca como a ella le gusta, seguramente porque le gusta a la persona que está con ella, no hablemos ni de hombre ni de mujer, porque mujer con mujer, hombre con mujer, no sé. Pero la pareja seguramente se siente cómoda y esa producción lleva a un castigo prácticamente producirse de esa manera. Hay que producirse tirándose cera caliente para que saque el vello. Pero yo las veo. De la cara, de la axila, de todos lados. Y yo supongo que hay zonas que son sensibles y que la mujer soporta todo esto en pos de estar producida para quien corresponda. No importa quién, pero para quien corresponda. Y es un sacrificio y eso hay que valorarlo también. Pero se lo ven acostumbrados, porque se lo hacen todos los días. Está bien, se acostumbran. Sí, está bien, bueno, está bien. Pero en un principio seguramente no fue tan sencillo y eso también lleva un tiempo. No importa si lo hacen todos los días. Es un tiempo que dedican a la producción para quien corresponda. Escuchemos una web múltica. Igual, igual tiene que haberse acostumbrado porque no duele tanto. ¿Vos decís que si te acostumbrás no duele? Si vos lo decís... Se ve que te acostumbraste. ¿Y una vez que se dilató? Y el poro decís vos, ¿no? Alguien me ha dicho que la soledad se está detrás de sus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras, que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esta inconsistencia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contestarlas, ni contestarlas sabiamente Quiero que me atrapes suavemente Quiero que me atrapes suavemente Quiero que me atrapes suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contestarlas, ni contestarlas Ni contestarlas sabiamente Quiero que me atrapes suavemente Quiero que me atrapes suavemente Quiero que me atrapes suavemente 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 está dedicado a Elizabeth Correntina de Bella Vista Corriente ¿y cómo llegó a oírnos ella? escuchó el programa el sábado pasado y bueno, le gustó y hoy en día quería escuchar uno porque ya está pronto de volver a su provincia bueno, un beso para Elizabeth ¿de dónde me dijiste? de Corriente de Bella Vista de Bella Vista, que está no sé, será haciendo turismo o no sé qué, está por acá y le agradecemos que esté del otro lado, que nos haya prestado la oreja el sábado pasado y este sábado pidiéndonos un tema en la semana, creo que fue ¿no? por nuestra página de Facebook así que bueno gracias Elizabeth por estar del otro lado y escucharnos muy orgullosos y si querés seguir escuchándonos que no estás a nivel de antena no hay problema, tenés la app de la radio que después la vamos a dar la tenés memorizada como para darla si la tenés que buscar en el Play Store como FM Líder 100.9 es una aplicación que la subió Locutionar hay una sola igual bueno, ahí está para todos los que quieran escucharnos y no están a nivel de antena ya saben cuál es la app de la radio la ubican por el Play Store así que bueno, muchas gracias gracias a Elizabeth y a todos los que están del otro lado y que quisieran estar viviendo yo te voy a dar un consejo si si podés dentro de lo que puedas y en lo posible para que no sea tan tedioso ponele dos o tres cucharaditas más de yerba al mate si, si, si no, lo voy a ensillar estaba esperando el próximo tema para ensillar porque no está más largo que esperar si, si no es que esté largo es poca yerba pero ahora le vamos a poner más ahora lo vamos a mejorar lo único que tenés que hacer cuando está así es chupar con más energía entonces te ardas menos es como lo que dijo el dinero el sábado pasado bueno es casi lo mismo porque nosotros tenemos dos nenes teníamos uno y tuvimos otro y resulta que el otro contó algo que fue cuando la madre de Jardín le preguntó si conocían un medio de transporte más rápido el nenito le contó que si que la lengua porque la mamá le dijo al papá y usa la lengua para llegar más rápido y ahora vos decís que que tenías que hacer para el mate no ponerle yerba ¿cómo es? me chupé con más energía con más energía papá claro ahí está viste está solucionado vos te complicás la vida ¿me complicás la vida a mí? bueno todo esto lo pisó Chuliquit todo el indumentario para tu bebé recién nacidos prematuros tenés ofertas y promociones nos encontrás en ruta 8 9 1 4 1 frente a la hospital y a pasitos de la terminal 78 y alguna otra cosa promoción o oferta que nos puede ofrecer Chuliquit entrando a Fairy Crazy alzando la vista mirando las banderas el azul es el color ese es el pasillo puesto 21 ¿qué otras cosas nos ofrece Chuliquit? a partir de estas semanas tienen ofertas navideñas así que el que quiera acercarse y aprovechar las ofertas ya están a disposición del público las ofertas muy bien ¿y qué son? arbolitos de navidad borlitas sonrisas cariñitos sonrisas y cariñitos las marcas y mimos sonrisas cariñitas mimos para que es una fiesta eso no es para los pibes claro a esa mamá no es claro están todos así que bueno esto es lo que nos ofrece Chuliquit así que muchas gracias Chuliquit están llegando los mensajitos seguramente este bueno ya contamos lo del nene acá me llegaron otros mensajes pero se despertaron las nenas nombraste el nene se despertaron claro si hubiera hablado las nenas se despertaban los nene que iba a ser más complicado claro si no sé si tan complicado pero algo iba a pasar vamos a vamos a escuchar un tema que tiene una dedicatoria muy especial escuchemos una web múltica justamente Kevin después que termine el tema alguien te va a decir algo y seguramente te va a gustar quiero que te duermas es como un sol que se acuesta en un campo de trigo tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu amigo sabes quien temblar cuando ibas a nacer sabes que pensé que por ahí no ibas a poder sabes quien te puso en el pecho de mamá debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón ahí te va vamos a correr un rato que hay tiempo no más hay tiempo no más todo el tiempo nunca nadie veo tanta luz para nadie fui tan importante nunca quise ver tan lejos al dolor cogerte crecer tengo bastante y te asomando y dibujos en la piel todas las mañanas mi motor vos encendes mil relojes lo marcan las horas como vos 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 debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón ahí te va vamos a correr en un rato que hay tiempo no más que hay tiempo no más todo el tiempo vamos a besar la nieve vamos a volar vamos a besar que está en cielo nada, nada nunca, nada nos va a separar somos una llama en el infierno te pedí al señor que me diera un amor nunca pensé sería tan profundo le pedí al señor que me diera un amor nunca pensé sería tan profundo le pedí al señor que me diera un amor nunca pensé sería tan profundo le pedí al señor que me diera un amor que me diera un amor nunca pensé sería tan profundo que me diera un amor 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 Canción de Cura Este tema está dedicado a una personita muy especial Que hace seis años que está conmigo Mañana es un día especial para él Así que dedicado para Kevin Que cumple añitos, cumple seis añitos Y es puro amor, pura ternura, lo amo con el alma Es el que me da alegría todos los días Así que para vos amorcito, un beso grande, espero te guste La verdad que adhiero, adhiero Yo lo conocí a Kevin cuando todavía tenía los ojitos medio cerrados Y qué lindo recuerdo, y lo estoy conociendo a través de A través de la abuela y ese diablito que tiene adentro Y es encantado, la verdad que nada Y en algún momento por ahí uno tiene alguna ilusión Se retrotrae en el tiempo y Y qué sé yo Los sentimientos encontrados De un momento malo Y esto que pasó hace seis años Y está bueno Está bueno porque Dentro de algún tiempito No solamente se te van a colgar de las piernas Y te van a apretar y te van a decir Abuela te quiero Sino que Va a haber otra clase de mimo Que tiene que ver con Con las caricias al alma Que nos dan estas personitas Que como vos decís Que como vos decís Nos llenan el alma Nos dan alegría Y nos tiran un poquito para adelante A pesar de A pesar de todo y de todos Nada Nos vemos con su carácter Y con la personalidad que tiene Kevin Se saca de todo Porque él Libén te ve así un poquito caída Te dice Abuelita jugamos a la cosquilla Te encanta que yo le haga cosquilla Y es el juego favorito De él que tiene conmigo Y bueno ahí se termina todo Viste lo que vos tenés malo Te saca de tu enrosque Y te pone en otra etapa En el mundo de él Exactamente Te pone en ese lugar Que vos querés estar Así que nada De parte nuestra De mi en especial Que tengas un muy lindo día Que Que se yo Dentro de algunos años Tus ilusiones van a ser Sueños realizados Y a medida que pase el tiempo Te vas a dar cuenta De que Las personas que hoy Tenés a tu lado Van a seguir A tu lado Hasta Hasta que la vida Diga basta Nada Me Me hace bien Me hace bien decirte Feliz cumpleaños Y me hace bien Por un montón de motivos Que Son míos Y quiero guardarlos para mí Pero Kevin Que tengas un muy muy Pero muy muy feliz cumpleaños Con todo cariño Bueno feliz cumpleaños para Kevin El que estamos haciendo Trabajar y no le vamos a agarpar nada Nunca ¿Viste? Pero ¿Qué pasa? Hasta que se dé cuenta Claro Cuando sea un boludo grandote ya Va a pasar a cobrar Va a pasar Y ya va a ser tarde Ya está Ya Ya Clicó Sí Pero Lo que va a pasar es lo siguiente Él se va a escuchar Cuando ya tenga una edad Donde empieza la vergüenza Y se va a poner colorado Y se va a reír De De estas cositas ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué me hicieron esto? Y yo como entré En este juego de laburar gratis Encima No me dieron mucho para ti Así que bueno Nada Feliz cumpleaños Para esta personita Y este Y sea cuando Tenga Otra cantidad de años Y le dé vergüenza A esto Me va a gustar Ser mosquito Para verle la cara Cuando escuche Por primera vez Lo que hizo Cuando escuche todo Lo que nosotros queremos Para que él escuche ¿No? Claro También Aparte 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 Pero bueno Estamos en esto En desearle Un muy feliz cumple A Kevin Este Aunque no lo conozco Pero este Su vocecita Me Me hace bien Me hace bien Estoy acá Yo tengo Tengo mi celular Y tengo El guatap Este fue su primer teléfono Y ahora Te estoy mandando Un mensaje Aparte Me tiroso Que boludo Todo No, no Vos todo El boludo Que no Que no nos mandás Ningún mensaje Que decís Que no mandás Que no mandás Y no nos mandás Nada Este Así que bueno Nada Un besito Feliz cumple De Fíberos En el día internacional De la abolición De la esclavitud Que es lo que le estamos Haciendo A este chiquito Kevin Claro Lo estamos esclavizando Lo estamos esclavizando Este El día internacional Así que A todos los que estén Trabajando En esa condición O los que lo estén Explotando Por alguna De alguna manera El 70% del país Aflojen Ya Este Pueden decir Que justamente En este día También es el día Del legislador Así que No sé Aplausos Para los nuevos Legisladores Sí A ver si hacen Algo más No van a ser Aplausos otra vez Que me gustaron Por favor Ay que poquito No había más gente O nadie aquí Aplaudir No me resultó Poco el aplauso Le dolió las manos Sí Sí Era muy poquito Los que estaban ahí Aplaudieron Qué lindo Qué lindo Que se va a poner Después Después que pase Todo este quilombo De la fiesta Sí Marzo Abril Mamá El año que viene Va a ser Un año Muy jugoso Sí Te doy el santoral Así vamos a terminar Porque no sé cuánto Nos falta No tenemos Tenemos Bueno tenés el santoral Igual Porque a lo mejor Tenés algún Gaspar O San Gaspar ¿No era ese de enero? No ese Ese es otro Ese venía con otros dos amigos Melchor Gaspar Iba a saltar Y se cayó Y se cayó Saltaron dos tres Así que bueno No sé Gaspar ¿Tenés algún Gaspar? Campos El único que conozco Gaspar Yo no de Gaspar Campos ¿Vos tenés algún otro Gaspar? No Pablito Martínez En la operación técnica De la radio Nos dice que Tampoco conoce ningún Gaspar Pero por ejemplo No sé Alguien que te quise Bueno pero Gaspar ¿Cuánto? Así nos saludamos de paso Gaspar Benítez Ahí está Gaspar Benítez Si tenías algún Benítez a Gaspar No Es el Nada más Gaspar Campos Me suena a Gaspar Campos Una calle Es una calle Acá en San Miguel Claro y donde vivía ¿Te acordás del general? Gaspar Campos Es bueno ahí Ahí en San Miguel Esadito Ahí estaba Gaspar Campos Al fondo Pasando 197 Mano derecha Dos cuadras y media Luz roja No Yo no conozco No había luz roja Ah No Porque vos siempre Te acordás Tenés esa Esa No había luz roja Porque Había Tenía quilombo Con la policía Pero era Era para luz roja Luz roja Luz roja Es una combinación rara En un barrio medio raro Luz roja ¿No? Es medio Es medio Es medio complication Ahí Y hablando de combinaciones peligrosas La droga Drogas y armas Es una combinación peligrosa El puente Sí Decíselo a A la nata Por ejemplo O a Bicho Copac Eh Drogas y armas Después Ignorancia y poder Otra Eso te tenés que decir A Macri A Perón A Balvin A Irigoy A la Rivadavia A todos Por eso es la misma bolsa Todos Son todo igual La soberbia y el dinero ¿La soberbia y el dinero? Sí También Y después hay una que es de todos Y es re peligrosa La tos con la diarrea Son combinaciones ¿Eh? Yo te estaba contando algo Por eso Por eso Te recordé Pero sin tos ¿Vos diarrea? Gracias a Dios no Ahora No, no soy de O sea No Por lo general ¿Nunca te hizo puchero el culito? Sí No 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 Epa Perdón El operador técnico Se fue a la mierda No fui yo ¿Eh? Fueron ellos No, no, no 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 Todas las mujeres Todas las mujeres son garrafatas No se tiran pedo No hay duda No Y aparte Para decir que todos me miran a mí Y dicen la culpa es tuya Claro Yo tengo de eso yo todos los días Porque tengo que venir acá Y en una hora también tengo que No No es así No es así 14 14, 25 minutos 14, 25 minutos Torrego y corriente Esperando El 78 para Venir a César Martín Revolución en el estómago Todo el viaje No está hablando de política ¿Eh? No, no No es revolución Todo el viaje Con revolución Y digo bueno a ver En algún momento ¿Quién la para? Claro El cuarto poder Que haga algo Medio como que me acomodaba Viste Y se te acomodaban las tripas La venía piloteando Que se yo Pasemos con y ya Más aliviado Pero no me animé No me animé Por miedo A que no sea como uno piensa Una diarrea Claro No me aguanto Pasemos con y Me acomodé un poquito Me relajé Pasó Venía respirando cortito ya Sí, sí, sí Obviamente San Martín Otro de torsijos Me bajo Sí Me voy a la estación Más de catorce Es peligroso Que ir al médico Ya saben Ya hicimos la encuesta Me bajo en San Martín A la estación Digo no Me aguanto Me aguanto Ya llegando A donde tenía que bajar Digo bueno Ya me relajé Ya estoy en casa Ya está Me separa de la nueve de julio A casa Cuatro cuadras Igual La estación de servicio El baño Estoy a tres cuadras Seguí caminando Cuando salgo De la estación de servicio Que llego A la primera A la primera esquina Ya está Si me pasa acá Ya está Hecho Llego a la esquina Pasé A ver Veinte Diez metros No aguanté más Se te ensució Y claro Dejé que mi organismo Actuara Actuara Caminé cuatro cuadras Mojado Chorreándome Ay no Qué asco Cuatro cuadras Chorreándome Cuando Ya llego a la última Ya para dar vuelta Para ir a casa Me apuré Te voy a apurar Si si te apurás No podés aprotar No pero ya había salido Todo lo que tenía que salir No Nunca sale todo lo que tenía que salir En la esquina A las dos cuadras De la nueve de julio De gente que estaba No sé Que hacían en la calle A las tres de la tarde 30 grados Quédate en tu casa Con el aire No salgas a la vereda Justo Y sabiendo que Mi pantalón venía manchado ¿Cómo hago para pasar? O me quedo eternamente Hablando boludeces Con la persona Que no la conozco Que no te va a dar Mucha bolicia En cuanto se dé cuenta Cuando vi que se limpió Chao Ahí está Ahí troté Y llegaste Llegué Tarde pero llegaste Si me imagino Este Vamos con una efeméride 1925 Que no tiene nada que ver con esto Si ese día El tanque atmosférico Me muere No 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 Se vende el primer Fora Ah mirá Si El automóvil pionero De la escuradilla Ford Fora bigote En 1927 fue Pero escuchame Eso tenían bigote Si pero A ver Si vos tenés El filora Vamos a suponer Vamos a hacer Un estado imaginario Vos tenés Hoy 200 lucas No sé Que es lo que vale Un cero kilómetro 250 lucas Y te querés Comprar un cero kilómetro ¿Está bien? ¿Qué vas a ir? ¿Ahora a comprártelo? Y si ¿Qué vas a tener? ¿Por 20 días Vas a tener un año De un año más viejo? Ah Vos decís Por el cambio de año Claro Claro Entonces Esto que contieron El primer Ford Ya erraron acá Cuando lo vendieron Me parece que lo compró Un Logi Esperaba Unos días más Tenía un 2022 1928 ¿O no? Vamos Tengo el filo A no ser que sea una ventaja A decir ¿Cuánto vale? Y no sé 10 pesos Te lo dejo En qué sé 7 y medio Bueno Si es una ventajita Así capaz Que te vas Un añito para atrás Escuchemos Una web Mútica Terminala Mirá Que cumplís año No te voy a decir otra cosa Pero tendría que haber esperado Unos días Compró el Ford Cuéntala Teniendo el filo Hablando ¿No? A ver el lotería Después se Rafa contra la pared Llega el año que viene Y no tenés una manera Anoche me fui con los pibes Y pinto el descontrol Le vi toda la noche al escadio Y sin querer tragué de más Y me puse de estado Caí tipo 7 a mi casa Ya quemaba el sol Mi vieja se rolleando en la puerta Y yo pidiendo cama Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame el tipo 12 y media Cuando puse el hambre Dale vieja dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame el tipo 12 y media Cuando puse el hambre ¡Oh! 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 ¡Oh Me di toda la noche al escabio, y sin querer tragué de más y me puse de estado Ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoneando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame en tipo doce y media cuando quite el hambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame en tipo doce y media cuando quite el hambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame en tipo doce y media cuando quite el hambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame en tipo doce y media cuando quite el hambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame en tipo doce y media cuando quite el hambre Estábamos escuchando a Ulises Bueno, dale vieja dale, con todo cariño A Evelyn y a Kevin, que los dos se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo, por supuesto, entonces con todo cariño para Evin, para Evin Ahí está, lo junté, lo junté, lo juntaste, hiciste un saludo Evin, Evelyn y Kevin con mucho cariño para Evin entonces Para Evin, Evin lo junté, sonolinos, quedó perfecto Así que vamos a saludar a todos los que cumplen años hoy Que siempre hay alguien que está cumpliendo, justamente mañana cumple años Kevin Pero hay muchos que cumplen hoy, y de los que cumplen, Pablo Codevila, ¿lo tenés? Ah, que garra cae Pecoso Pecosito, sí Sí, Pecosito, medio a cinco cumple Pecosito, dirá las pecas Dueño Son como pati las pecas Dueño de... De la productora de tres, es justo con... Adrián Suárez Adrián Suárez y todo eso Amigo de Cristóbal López Sí, 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 yo igual, con este tuve una oportunidad, lo miré medio mal diciendo, porque estábamos en una pileta, yo estaba, entonces estaba mirando mucho la señorita que estaba conmigo, y él estaba con Pérez, con Silvia Pérez, era el que estaba, él estaba con ella, pero igual buscón, viste, se sentía el garompa marrón del mundo, y entonces lo miré medio fijo, lo miré mal, y le digo, ¿qué mirá? Y se puso acá como una nenita, ni me contestó En esos momentos, viste, cuando uno está medio revolucionado, que todavía... Pero por lo general los peticitos se sienten Sí, se sienten en garompa, sí, este es lo que más peticos, y ojalá me hubiera contestado algo No, 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 eh, eh ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué mirá fijo? ¿Por qué? Claro ¿Qué querés decir con los zopetis? Ah, claro, me parece que toqué algo ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué es lo que querés decir? ¿Que tocaste algo y se cuenta que era peticos? Me parece que sí ¿O tocaste una figura íntima al peticos? Al peticos le toqué algo Le tocaste algo al peticos Claro Bueno, bueno ¿Puedes repetir lo que dijiste? Que por lo general los peticos se sienten ganadores Claro No hay un peticos que yo no conozca Que no se sienta en garompa, sí Es así, es así, es así Si ahora, si vos te... Yo me considero alto Así que imaginate Sí, hablando de considerar Este, hubo uno menos, eh El turco, el turco es un amigo, eh No, todo lo contrario Te estoy diciendo que el petiso Sí, sí, la auto... No, ¿el petiso qué? El petiso Si me dís Uno cuarenta, uno cincuenta y cinco Sentite alto Porque hay otros más bajitos Claro, pero acá La fama del petiso te habla Para, para, para ¿Cuánto decís que mido? No, digo Si tenés Yo no sé cuánto me dís Dieciocho ¿Cuánto? Dieciocho Dieciocho ¿Cincuenta? ¿Termilla? No ¡Eso es mi amigo! No, parece que... Viste, viste Tengo razón Se agrandan Sí, sí Sí, sí Sí, ojo Ni uno menos También estamos con el ni uno menos Porque esta semana Ni uno menos Yo por la duda Ya guardé la tijerita china Que tenía Esconde todas las tijeras No, no, no Una tijerita china ¿Cuánto más? Vos sabés que es un arma Que puede portar en la cartera, ¿no? Sí, sí Así que por más que guarde la tijera No, sí Yo decía por la china Pero bueno Este, nada Yo a mí si me quiere cortar Dale Che, dale Total sobra Te dije que era Petillo agrandado ¿Viste? Te dije Te dije Me está sobrando 22 centímetros Dale, sacudile Es el pelo tan largo No te hacía Con tanto bello Mirá, volcaste el mate Si, nada Se hace un pelote Se hace un tesado Se hace un tesado Se hace un pelote Bueno, me lo voy a tomar yo Para que nadie diga nada Puedes seguir hablando Que me estoy a tomar un matecito A él le gustan los mates llorón ¿Eh? A él le gustan los mates llorón ¿A vos te gusta llorón? Bien, poquitito Me gusta el mate Bueno, pero voy a repetir ¿Te gusta llorón? No, llorón no No Le gusta hacerlo llorar Que llore después Pero mientras ella ¿Eh? No tiene que estar llorando No tiene que estar llorando Bueno, entonces bueno Pero te gusta ¿Que te manche la mano o no? Claro Toda la Claro Si vos se va Claro Que no te manche No, obvio Claro, bueno Dije Pablo Codemilla ¿Y qué querés que te manche? Nada No, nada Lo tenés que tomar Claro Nada Sin bancar Sin derramar Nada Sin derramar Sin nada Hay que No tiene que quedar una gota afuera Todo tiene que Está bien Este, brindespierre No, vos ves que te manche la mano Che, la terapia Te pide que te puede manchar la mano Brindespierre es la nena ¿Sí? ¿Tenés algo de esa chica? Britney Ay, sí Sí Cantante, de Estados Unidos Tiene el tema lindo 3-6, 3-6 Cumple Y Mónica Seles es tenista Sí 44 Y no quiero olvidarme Ayer fue el día internacional o mundial Contra el HIV Y este Y no seamos forros Usemos Usemos Usem, va Este Que es la única forma por ahora Es la única forma No, no No existe otra por ahora Así que Bueno Nosotros Jugamos un poquito a todo esto Pero también Queremos decir que Sí A todos Chicos grandes Y Muy grandes Porque son los que no los usan También Úsenlos Para tener una buena calidad de vida Aunque sea en los últimos años Usen forros ¿Qué es lo que no los usan? Preservativo ¿Te gusta? ¿Eh? Para no decirlo agresivamente No, que yo ya no lo uso ¿Ya no lo usas? Bueno Deberías usarlo Deberías ¿Para qué? No, no sé ¿Dónde lo pongo? Inflalo Ya que es un cumpleaños ahora Inflalo y pintalo Agarrá un fibrón Y ponés feliz cumpleaños No sé Pero usalo Usalo De alguna manera usalo Bueno, nos despedimos No, uh, dale Entonces Nos despedimos Bueno Yo despedirme con la personita Que nombré hace rato Este Kevin Te amo con el alma Este Mañana que sea un día Muy lindo para vos Que lo disfrutes mucho Con todo lo que tu mami Te preparó Así que Bueno Espero que salga todo bien Y te amo Y a la gente que nos escucha Gracias por estar siempre Bueno Como siempre Gracias a los que están del otro lado Nos prestan la oreja En este ratito Que dimos sin llamar efímeros Eh Entiendan esto Nacemos Y venimos sin nada Morimos Y no nos llevamos nada En esa transición Por favor No peleemos Por lo que no trajimos Y por lo que no nos llevamos Así que Dale a cada día La posibilidad De ser el mejor día de tu vida Buena vida Y hasta chau La matanza indiscriminada De animales Produce que algunas Especies Se extingan Eh No hagamos lo mismo Con las personas No tratemos de extinguir a nadie Respetemos Hagamos que Las personas tengan su lugar El que le corresponde El que le sacaron El que le robaron Si La constitución No pueden leerla Enseñémosle que En un país democrático La constitución Hay que leerla Pero No No matemos a nadie Basta de muertes estúpidas Y Personas que Dicen Y enarbolan Una bandera democrática Para Tener una Justificación Para matar Mapuches No mapuches Extranjeros No extranjeros Susurpadores No usurpadores Me parece que Primero son personas Chicos Hasta la semana que viene Que tengan una Que tengan una buena semana Kevin Repito lo que dije hace un rato Me alegra muchísimo Que Me va a alegrar muchísimo Entenerme De que hayas pasado un día Muy 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 Pero muy lindo A todos los que me conocen Un abrazo grande A los garcas Que andan dando vuelta Ahora algunos se metieron En el congreso Así que hay que tener mucho cuidado Chicos Que la pasen bien Esto fue Eciberos So close No matter how far It could be much more From art Forever trusting Who we are And nothing else matters Never cared for what they do Never cared for what they know But I know No matter how far You You